El Congreso del Frente Renovador ¿Quiénes se juntaron, Marcelo? ¿Cuál era la intención de este encuentro? La intención era, después de las PASO, después de tomarse unos días en todos los espacios para reflexionar, para pensar y para ver cómo se arranca nuevamente la campaña, nosotros del Frente Renovador específicamente, por tener a Sergio Massa como nuestro candidato a presidente, era un poco evaluar entre todos juntos. Lo que pensábamos un poco de las PASO y cuáles son los caminos a seguir, buscar una bajada de línea, seguramente buscar una mejor conducción, que nos sucedió lamentablemente en las PASO por diversos motivos, desde que 24 horas antes de cierre de lista de la Scioli lo fue pasado a ser Massa, Eso produjo, sin ningún lugar a duda, un movimiento que dejó a todos los sectores en el territorio un poco expectante, una campaña que fue en los mayores lugares muy local, si uno va específicamente a Tandil, la verdad, que nadie militó a Massa, o sea, ninguno, ni siquiera nosotros éramos el Frente Renovador, pero fue una decisión de que sea local, se hizo local. Pero el peronismo sí. Pero no militamos nadie a Massa, como, ¿cuántos carteles viste vos de Massa en Tandil? O ¿cuántos pasacalles? O ¿cuántas? La verdad, no, no. O sea, se militó en lo local, decís vos. Sí, en todos lados, fue, y de Quisiló tampoco, ¿cuántos carteles vimos de Quisiló? Más allá de lo que ellos hacen como funcionarios. Por suerte para la limpieza de la ciudad. Sí, también puede ser, pero digo, no hubo una militancia como hubo a nivel local. Tampoco en otros espacios hicieron mucho, ¿viste? Todos pudieron. Correcto. Bueno, eso nos pasó a nosotros. Se habrá, perdón, perdón, esta pregunta que no nos suene agresiva, porque lo voy a decir por tu espacio y por el resto también. ¿Habrán querido despegarse de los referentes provinciales o nacionales, los locales? Entonces, eran los pasos y son los ejecutivos. Entonces, uno intenta a veces mostrarse, esto pasa en todos los territorios, uno intenta mostrarse hacia la sociedad con sus propuestas, que sería lógico. O sea, la verdad, no sería lógico que Rogelio, que era el candidato intendente, salga a hablar de la infracción. Él tiene que mostrarle, porque si no, ¿cómo llegas a ser intendente? Vos tenés a ser intendente por lo que vos mostraste en la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí pasó eso, todo el mundo tenía ya armado la campaña a nivel local, y el cambio de si era más social y no era menor, no era menor lo que había que hacer, y eso nos agarró desprovisto. Pero fue un problema de conducción nacional también, porque, te repito, que no haya folletos, que no haya propuestas, que no haya pasacalles, vos de Manasoni o de Patricia Burre veías hace meses, y de Massa no. Bueno, eso fue un problema de la columna vertebral, pero que arranca desde arriba. Entonces, bueno, un poco fue lo que se habló de eso, es cómo vamos a militar de ahora en más, y teniendo en cuenta que bajo esas condiciones, nosotros consideramos que salimos empatados, la evidencia vemos los que estuvimos ahí un poco abajo, pero salimos empatados con los tercios, bueno, tenemos muchas posibilidades de seguir avanzando y seguir trabajando. ¿Esa estrategia de no hacer campaña, que era porque daban por perdida o porque daban por ganada las pasos? No, yo creo que era por una desorganización. Ah, desorganización puramente. Yo creo que sí. A ver, que Unidad por la Patria tiene un problema de conducción, a ver, tampoco podemos tapar el sol con la mano, hay un problema de conducción. Entonces ese problema de conducción, ahora se va a ver reflejado, porque ahora el candidato, ya después de pasar un tiempo, es el que toma la manija de la campaña con todos sus equipos, y bueno, y va a haber una conducción un poco más ordenada, pero la verdad hubo, no nos caracterizamos ni el Frente de Todos ni Elidad por la Patria por una conducción, fue un problema que tuvimos este año, que también lo tuvo la otra coalición de gobierno, que era la opositora hasta hace poquito, que su problema de conducción, o sea, las dos estructuras más grandes con problemas de conducción tuvieron un problema, y el que sacó una pequeña ventaja es el que no tiene conducción porque es una sola persona. O sea, algo significa ese problema, algo nos tiene que indicar a los espacios políticos. Estamos hablando con Marcelo Valle del Frente Renovador. En algún momento, desde el Frente Renovador, hicieron escuchar voces en contra de que Maza sea el referente, en este caso de Unión por la Patria. ¿Se calmó eso? ¿Tuvieron que adaptarse? ¿Se comieron un sapo? No. ¿Nosotros? Sí. No, no, no. Nosotros personalmente creíamos que Maza sea el candidato. O sea, nosotros creemos que es... O sea, las voces disidentes no fueron en Tandil, digamos. No, no, no. No, y que yo sepa, en el Frente Renovador, cuando fue el último congreso, se pedía por Maza candidato. Pero del Frente Renovador. Del Frente Renovador. No, había voces, obviamente, que había voces... A eso me refiero. Ah, las voces eran dentro del Frente de Todos. Sí, sí, sí. No, no, no. Que no querían que sea Maza. Bueno, eso está bien. Pero del Frente Renovador querían que sea del Frente Renovador y no de Unión por la Patria. No, no. Por una cuestión de pertenencia, de identidad. Sí. No, no. Nosotros, en los congresos, cuando íbamos y cada uno votaba, la mayoría siempre era con la unidad. Siempre se entendía con la unidad. Y que Maza era el que mejor lo representaba. Algunos por ahí decían, bueno, yo creo que era más tiritos al aire que otra cosa. Bueno, si no, nos vamos. Pero no, tampoco la política puede ser así. Si algo no me gusta, nos vamos. No, no. O sea, si alguna vez nosotros... Mirá, hay una frase de Perón que todos la decimos y no la cumplimos. Varias frases de Perón, ¿no? Todas la decimos y la cumplimos. Una es la patria, el movimiento y los hombres, ¿viste? Si nosotros empezamos a pensar así, estamos muy complicados y nos pasa constantemente. Bueno, me pasó a mí cuando yo no estuve en la lista de concejales. Entonces, ¿y por qué no estuviste vos? Bueno, porque, a ver, fue un arreglo, el Frente Renovador participa, tenemos una excelente candidata que es Noelia. No, pues tenés que ser vos. No, bueno, a veces no es así. Porque si no, la famosa frase de construyamos para el conjunto no existe. Bueno, a veces sucede eso y a veces hay muchas miserias en la política, pero así estamos por las miserias en la política. Así estamos. Y eso es general para todos. Porque, a ver, yo entiendo que algunos compañeros de Unidad por la Patria no estaban hasta conformes con masa, pero ahora ya está. Ahora tenemos que todos salir a caminar y todos tenemos que salir. Primero pedir disculpas por todo lo que no hemos cumplido. Porque la verdad que si no partimos de ahí, si no partimos de decir, mirá, nosotros no queremos seguir estando como estamos, ¿eh? Porque hace 10 años que estamos mal. Y algunos hasta un poco más decimos que hace 10 años que estamos mal. Nosotros nacimos en el 2013 diciendo que lo que estaba haciendo Cristina estaba mal. O sea, lo seguimos diciendo. Nosotros no cambiamos esas cosas. Después vino Macri y estamos mal. Y vino Alberto y estamos mal. Bueno, nosotros lo que queremos con masa y con esta nueva propuesta es mejorar. No queremos esto, ¿eh? Porque nosotros no estamos de acuerdo con esto. Lo que sí cambiaron es la relación con el kirchnerismo. Sí, cambiamos la relación con el kirchnerismo. Y el concepto que tenían sobre Cristina, por lo menos este de masa. Eso tendría que decirlo masa si tenía el concepto sobre Cristina. Creo que sí, creo que lo cambió. A ver, hay cosas... Los archivos lo dicen. Los archivos lo dicen. Está perfecto. Que se hagan cargo de lo que dicen de los archivos. O sea, lo que sí yo creo que si vos ves... Vos podés decirme, porque ya me lo dijiste, lo de la cámara. Está perfecto. Fuera de cámara, fuera de cámara. Lo pasará, pero siempre se dice... Fue lo que les dije que empezó antes el desayuno. Está perfecto. Ahora, permitime decir que, por empezar, más a veces dice cosas que no debes decir, porque a veces te subís a un atril y decís cosas que la verdad... Porque después pasa que no resistís un archivo. Ahora, si vos vas a lo concreto, a lo concreto de sus ideas, desde el Frente Renovador, de lo que propone, desde la producción, desde la educación, desde el trabajo, son los mismos, no cambió en nada. Ni siquiera ha cambiado, ni siquiera ha cambiado en lo que es política internacional. ¿Y qué es lo que a nosotros nos importa? O sea, no sé si está mal o está bien, pero vos lo viste a más alguna vez decir que Milagro sale en una presa política. Nunca. O sea, hay cosas que son importantes que no se cambian. Los políticos discutimos si está bien o está mal, capaz tendría que decirlo porque lo es. O sea, no somos Venezuela, seguimos igual. Dijo lo de los ñoquis. Bueno, se confundió esa vuelta. ¿Y por qué se confundió? Porque tendría que haber dicho los ñoquis de la Cámpara, los ñoquis del Frente Renovador, los ñoquis de los radicales y los ñoquis de todos. Porque la verdad, en todos lados hay ñoquis. Y eso es una vez también tenemos que hacernos cargo. Porque nadie se hace cargo de esas cosas. Bueno, la verdad, ñoquis hay en todos lados. Y eso también hay que cambiarlo. ¿Eso hace que el país sea mejor si sacamos los ñoquis? Bueno, económicamente capaz que no es mejor. Pero simbólicamente y por respeto a la gente, sí es importante. Ahora, él lo erró con el haber dicho que es de la Cámpara. De hecho, todos tenemos ñoquis. Lo que ocurre es que seguramente habrá presiones, habrá situaciones que no son fáciles de manejar, habrá que adaptarse a determinadas circunstancias. Pero hay cosas que... A ver, vos decís que en algunas cosas se equivocó, pero cuando hay una línea de pensamiento, hay gente, probablemente, digamos, quienes siguen una línea de pensamiento quizá no lleguen a presidente, porque lamentablemente en este país hay que ir adaptándose a las circunstancias. Lamentablemente, digo, ¿eh? Lamentablemente. Aquellos que van siempre por el mismo camino difícilmente lleguen a presidente con honrosas excepciones que hemos tenido. Pero leía que Massa suma 800 empleados al Ministerio de Economía, de contratados a planta permanente antes del 10 de diciembre. 799 publicó la Nación. Y digamos que no se corresponde con el discurso que él tiene. Pero hay gente que está trabajando, que son contratados, y que también tienen los derechos, en algún momento, de poder pasar a una planta permanente. Tampoco puede ser todavía... No sé quiénes son los 800, pero si están contratados y pasan a planta permanente, bueno, hay gente que está trabajando. No son 800 empleados que se metieron a trabajar en el Ministerio de Economía. No es lo mismo. ¿Ha cerrado las vacantes o ha habido un congelamiento de vacantes? Sí, 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 se ha cerrado. Lo que no significa que uno que está contratado pueda pasar a planta permanente. ¿Pero es real? ¿O hay excepciones? No, a ver, que yo sepa es real. Que yo sepa es real. Sinceramente, la verdad que... Correcto. A ver, lo que hace Massa... Es un Ministro de Economía, tampoco debe pasar, si contratan gente, por el Ministerio de Economía. Debe pasar por otras estructuras del Estado, seamos sinceros. Los 800 no, van... Estos 800 van al Ministerio de Economía. Sí, pero digo, son contratados que pasan, o sea, se estaban trabajando. El resultado de las generales, y bueno, mejor hecho, de las PASO, lo que se viene para las generales, ¿cómo, bueno, diferenciarse en esta igualdad que hubo prácticamente entre Massa, Milley y Patricia Bullrich? Bueno, lo primero que hay que destacar es eso. Es la paridad que hubo. O sea, nosotros, por ahí, la primera sensación que sentimos es que Milley había arrasado. Porque, viste, nos pasó a todos eso. Los que estábamos en la política... Sí, fue lo inesperado, lo que nadie tenía en sus radares. Fue lo inesperado, salvo Cristina, si seamos muy sinceros. Correcto. Se habló de los tercios. Las encuestas decían que Milley se estaba desinflando, que estaba en 20. Y a su vez, el que ganó, creo que ese fue el voto en blanco, fue la gente que nos fue a votar. O sea, en realidad, el mayor porcentaje pasa por ese lado. No pasó ni siquiera, lamentablemente, por la política. Esa es la primera lectura que tenemos que hacer. Lo otro es que empatamos. Y lo otro es que, no sé por qué sucedió, normalmente un psicólogo lo va a poder explicar mejor, nosotros, ¿qué pensábamos en el Frente de Todos, o bueno, Unión por la Patria? O sea, que cambiemos sería primero, ¿no? Si vos ponías las encuestas, y que capaz que estaban en 34, 35. Nosotros con Suárez estábamos en 30 y Milley con 20. La verdad, eran cinco puntos que cambiemos y que Rodríguez la reta podía ganar. O sea, para nosotros todo eso... Era el cuadro de situación... Complicado. Muy complicado. Porque a su vez, Rodríguez la reta con Maza, no digo que compartimos electorado, pero más o menos, hay un voto moderado, un voto que tiene cierta cercanía. O sea, era muy complicado para nosotros. Bueno, ¿cómo terminamos? Menos de 30 mil hay que un poquito de 27 nosotros con Burling al medio. Así terminamos. Y así vamos a empezar a trabajar. Nosotros creemos que vamos a entrar al Barotage, que vamos a entrar al Barotage, y nosotros creemos que vamos a ser gobierno. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ir a escuchar a la gente. Que, por ejemplo, es algo que empezamos a hacer ya nosotros con el movimiento Evita, con Nicolás, que estamos yendo a los barrios, y escuchar a la gente. Una cosa que nosotros muchas veces los dirigentes nos creemos que porque participamos en el espacio político sabemos cómo piensa la gente y sabemos cómo piensan en los barrios, porque tenemos a veces cierto veritismo muy interesante, ¿no? Bueno, no sabemos muchas veces. Tenemos idea, pero no sabemos. Y cuando la gente vos vas y hablás con un compañero, porque eran compañeros y te dicen, mira, yo no fui a votar porque me llegó una fortuna de luz, me cortaron la luz y yo no fui a votar. Y vos ahí decís, y te entiendo, te entiendo, porque la estamos pasando mal. Cuando el compañero va y te dice, mira, la verdad que más a mí no me cae simpático, porque enfrentó a Cristina, bueno, te entiendo. Cuando vos decís, mira, yo no fui a votar porque la plata no me alcanza, o mi pariente votó a mi ley porque estamos enojados, y vos lo primero que haces es entenderlo. Porque la verdad tienen sobradas, sobradas respuestas para darte por qué sucedió lo que sucedió. Y eso tenemos que saber interpretarlo. una vez que las interpretamos, bueno, sí, ahí vamos a la discusión o a la charla de por qué creemos nosotros que seguimos siendo una buena opción, teniendo en cuenta lo que dije antes, que esto que nos pasó ahora es muy malo. Yo te entiendo lo de la inflación y es doloroso esta inflación. Ahora, también sucedieron cosas y no es justificativo y no te voy a hablar de la herencia de Macri, pero sí te voy a hablar de todas las cosas que tuvo que hacer este gobierno emitiendo dinero cuando fue la pandemia, cuando se ayudó a todos los independientes, cuando se ayudó con los ATP a todas las empresas, bueno, eso fue con emisión. Capaz que fue un error y ahora lo estamos pagando. Marcelo, sigamos charlando en el próximo bloque. Marcelo Valle del Frente Renovador, referente local del Frente Renovador. Seguimos charlando en minutos nada más. Muy bien, nueve de la mañana, doce minutos. Continuamos el desayuno del día de hoy con Marcelo Valle, referente del Frente Renovador aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, un poco cómo se encara esta campaña desde lo local, básicamente, cuál es el contacto que tienen con la gente, cuáles las demandas que vienen recibiendo. Bueno, un poquito lo que charlábamos en el bloque anterior, yo creo que se va a dividir esta vuelta así un poco más en la campaña, entonces va a haber una campaña local, en la cual obviamente Rogelio es la cabeza principal y saldrá a seguir charlando con los vecinos, o sea, lo que viene haciendo hace un montón de tiempo, lo va a seguir haciendo, mostrando sus propuestas hacia la ciudad, creo que es alguien que tiene merecido ese lugar y que ha hecho mucho por la ciudad y que creo que, recién hablábamos en el bloque, hasta no tuvo la cantidad de votos que realmente se merecía por alguien que trabaja tanto, así que bueno, él seguirá apostando a su local, como debe ser, nosotros obviamente todos acompañándolo, los que estamos en unión por la patria y los que tenemos a su vez, el caso nuestro principalmente con Noelia como nuestra candidata al consejo y trabajar todo para que a él obviamente le vaya mucho mejor y sí, una, ya está vuelta, más nacional y provincial en la cual tendremos que ser mucho más el cuerpo al cuerpo, el charlar con la gente, en explicarle qué es lo que nosotros queremos para el futuro, por qué le vamos a pedir que nos ayuden, por qué creemos que somos la mejor opción, por qué sí, sin meter miedo y sin nada creemos que las otras dos opciones de derecha son nefastas para el país, una porque la verdad estuvo cuatro años y la otra por las cosas que dice, porque vos ves que si vos te acordás de Menem dice si decía lo que decía no me votaban, Macri hablaba de la caravana de la alegría, no me acuerdo qué era, pero en mi ley te dice lo que va a hacer, entonces ya sabemos lo que quiere hacer y nosotros creemos que somos una opción con todos los errores que hemos cometido, con todas las cosas que tenemos que mejorar, pero somos, a ver, el año pasado tuvimos que gastar 7 mil millones de dólares de energía, el año que viene quien sea gobierno va a tener 12 mil millones de dólares por energía, por vaca muerta, por un montón de otras cosas porque ya vamos a dejar de comprar, o sea, se viene una nueva etapa, espero que nos ayude el clima también y no tengamos sequía, que nos hizo perder 20 mil millones de dólares, el Estado dejó de recordar 5 mil en impuestos, el año pasado a este la inflación más que se duplicó, sí, lamentablemente se viene duplicando, o sea, porque Cristina se fue con 25, Macri la deja en 54 y nosotros la dejamos en 120, o sea, es un problema gigante el que estamos teniendo que cada vez que viene un gobierno la duplica, eso está mal, es porque no tenemos plata, es porque estamos fundidos, es porque tenemos que pagar plata que no tenemos, y porque gastamos más de lo que producimos, sí, y se gasta más, no la tenemos, no sé si se gasta más que la producimos, porque cuando vos decís se gasta más invierte si querés, se invierte, pero digamos, en una casa no podés invertir más de lo que te entra. Bueno, en educación y en salud se tiene que invertir, y en darle una mano a la gente que está más se tiene que invertir, o sea, esa parte tenemos que entenderla, porque si no, porque muchas veces vos escuchás a la oposición y cuando se quejan de que tenemos lamentablemente, porque es un número que mata, más a alguien que es peronista, un 40% de pobres, bueno, pero la verdad que vos escuchás las políticas que quieren llevar eso adelante, y no sé por qué se quejan si tendrían que estar contentos. Lo urgente hay que remediarlo, efectivamente, lo urgente hay que remediarlo. acá venimos con una urgencia de años, 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 y nos vamos perpetrando en el tiempo la inversión. Llamale si querés, si no le querés llamar gasto. Nos vamos perpetrando eso en el tiempo. Nosotros tenemos algo que es concreto y que hay que solucionarlo y es el problema que tenemos todos. La inflación, la pobreza, tener 40% de pobres y 50% de niños pobres es un dolor y que el que está trabajando gana poco. Esas dos cosas... ¿Qué grado de responsabilidad tiene en esa problemática un ministro de Economía? Tiene toda porque él agarró... No, por supuesto, él la tiene toda desde el momento que decidió ir al Ministerio de Economía y hacerse cargo. Cuando vos entrás a la cancha, listo, la responsabilidad es tuya, por más que haya atenuantes o vos tenés que explicar por qué llegaste ahí. Bueno, una vez que vos aceptaste el cargo es como vos te sentás ahí. Bueno, la responsabilidad del rey tiene tuya. Entonces, él obviamente que la tiene, pero él no dice que no la tiene y él tampoco dice que está contento de lo que está sucediendo. Lo que nosotros decimos es que si vos no tenés las reservas necesarias, por ejemplo, en el Banco Central, bueno, hay cosas que no se pueden hacer y es lo que vos estás trabajando. Pero él nos habló, él, como aseguro de la minera usted, él nos habló de una inflación del 3-4% para marzo, abril, mayo, y bueno, Bueno, te dije en otro blog que a veces Massa dice cosas que no debe decir. Nunca iba a haber dicho eso. Porque era su expectativa, obviamente, porque él creía, pero él no creía y vos tampoco, que sos hombre de campo, que íbamos a tener una sequía y que íbamos a perder 20 mil millones de dólares. Si nosotros hubiéramos tenido esos 20 mil millones de dólares, no sé si hubiéramos tenido un 3 de inflación, pero vos sabés muy bien que tendríamos mucho menos, que va a quedar un 5, un 6, que también es altísima, pero eso sí nos sucedió. O sea, nadie pensaba que eso o lo hicieron los estudios que debían haber dicho para darte cuenta que podía suceder eso. Nadie creía que se iba a perder tanto, ni siquiera el Fondo Monetario decía que se iba a perder tanto. Eso es un golpe gigante, es un golpe al corazón de nuestra producción. Bueno, y eso nos cambió la ecuación y después ciertas corridas cambiadas, ciertas cosas que suceden a vos te escapan. También todos sabemos y los que estamos en política y ustedes están en política desde su lugar, que a veces no es que todos los siglos no maneja la política o todos los siglos no maneja un presidente o un ministro de Economía. Hay ciertos intereses que vos sabés que suceden. La remarcación de precios muchas veces indiscriminada cuando se estoquean y te producen desabastecimiento. Bueno, esa cosa también tenemos que hablarla porque acá apareciera muchas veces que el culpable de todo es la política y acá no defiendo al nuestro... Nunca el gobierno no logró controlarlo. Nunca el gobierno nunca encontró la manera de controlar. Porque hay que ser sincero a la gente y decirle, es difícil eso porque hay poderes que a nosotros nos tuercen el brazo. Quizás la culpa de la política es no generar las expectativas positivas para que no haya remarcaciones. Sí, bueno, o ver la calidad de empresario que también tenemos. Algún día tenemos que decir todas las cosas como somos. Los políticos no salen o no salimos si querés de un repollo. Pertenecemos a nuestra sociedad. ¿Por qué cuando hubo problema con el agua en Uruguay el agua mineral no aumentó? ¿No? No. ¿Y por qué acá sí aumenta? Y todos lo justificamos, todos, cuando hablamos y decimos y aumenta porque está bien es oferta y demanda. No, está bien. Es porque se tiene que prevenir para estoquearse. Nosotros siempre justificamos una parte que no digo que no tengan razón. Ahora, nunca justificamos la otra. Los que creemos la política, los que creemos que las cosas se cambian desde la política, a veces tenemos que ser sinceros también y dejar de tener vergüenza de decir algunas cosas porque parece que tenemos vergüenza a veces porque la gente se enoja, porque la gente está mal de decir algunas realidades. O en serio nosotros creemos que los alimentos lo manejan cuatro empresas está bien. No, no está bien. la verdad no está bien. Y el Estado tiene que participar y el Estado no lo está logrando. El Estado tiene que fomentar para que otras empresas sean competencia de estas. Porque ese sería el verdadero rol porque estaría generando trabajo genuino si ayuda a otras empresas pequeñas, medianas a poder competir con esas empresas. Pero es algo que también el Estado nos debe. El fomentar, digo, hoy por hoy estamos... ¿Cómo que se hacen cosas? No, no, sí, seguro, pero no hay ganas. Todos, no hay ganas. Digo, ¿por qué no estamos fomentando desde el Estado que se produzcan, por ejemplo, no sé, piezas que hoy se están tratando de exportar? Algunas ni siquiera entran porque el Estado no lo permite. ¿Por qué no se genera, bueno, empresas que se pongan a trabajar en eso? ¿Viste? A veces pensamos... Porque hace años también que la industria nacional se desmanteló y eso debe llevar años y años y años. A ustedes les consta que yo trabajo mucho con el tema del tren, ¿no? Bueno, el tren se desmanteló un día para el otro. Pero lleva años y años volverlo a poner en marcha. Sí, pero es voluntad política también. No, seguramente. Es voluntad política. Ahora, cada cuatro años y cada dos elecciones, cada cuatro años que cambia un gobierno y tener elecciones cada dos, eso lo hace muy difícil. Totalmente de acuerdo. Porque lo primero que nosotros precisamos y en eso sí yo creo que... Pero por la idiosincrasia que tenemos, porque en otros países hay elecciones cada dos años y se trabaja dos meses antes de las elecciones, solamente dos meses antes. Acá los políticos se olvidan de... Perdón, no quiero generalizar, pero en general los políticos se encargan de trabajar más o menos un año y el otro año es todo elecciones. No, no solo eso, sino la parte de que lo político eso sí también tenemos en los cargos. Repetimos, por algo existe mi ley, tenemos en los cargos que el que pierde puede y puede y puede ser la rueda porque el después quiere ganar. Bueno, tenemos que cerrar el desayuno. Bien, Marcelo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy amable como sí. Agradecido yo. Marcelo Valle. Gracias.